y bueno en la clase de hoy haremos una cometa de lana primero tomas los dos palitos y le haces uno en la mitad y ya luego de eso abres los palitos para que queden en forma de cruz luego de eso comenzamos a pasar el hilo por cada uno de los palitos dando la vuelta y luego llevándolo hacia el otro lentamente hasta que se acabe todo el hilo la vuelta y luego de eso comenzamos a pasar el hilo por cada uno de los palitos y repetimos este proceso hasta que se acaben todos los palitos puedes ir intercambiando los colores y de esta forma va a quedar más bonita la cometa que se acaben todos los palitos y de esta forma va a quedar más bonita la cometa y de esta forma va a quedar más bonita la cometa no no Gracias por ver el video. 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 Listo?